Gracias. Yo me considero una cocinera de Alianza y estoy súper emocionada de representar la diáspora de quienes somos. Al caminar en los zapatos de mis abuelas y al vivir los sueños de mis ancestros, hoy les quiero compartir la herencia de un matriarcado hermoso porque vengo de una casa llena de mujeres, mujeres hermosas que me enseñaron a ser valiente, a apostar. En 1989, a las cuatro y media de la mañana, con 15 años colgados en la espalda y 172 kilómetros enfrente de mí, dejé el lugar que más amaba y más odiaba en el mundo. El lugar que tenía mi infancia, el amor por mi familia, pero al que nunca sentí que pertenecía. Hoy, los quiero llevar a un viaje cronológico de cómo aposté y le sigo apostando. En este viaje, en el cual decidí ser madre soltera a los 24 años, imagínense, 24 años atrás, la aposté a mis sueños y a mi valentía. En el momento en que decidí trabajar una perfección donde ni era ni soy el género más fuerte, en donde el cáncer de ovario, que en vez, en el transcurso de hacerme mierda, me hizo más fuerte y no más débil, también la aposté. Y para mí es como cuando vamos en contra del músculo, ¿no? Como cuando cocinas ese bistec a 129 grados y lo dejas descansar un poquito y lo rebanas, se pone un poquito más jugoso, ¿no? Más suave. Entonces, hoy, con la energía de todos ustedes, también le estoy apostando a venir a otro país en donde tal vez ninguno me conoce. Pero espero que al final todos apostemos un poquito, ¿no? Y nos conozcamos un poquito mejor. Entonces quiero... ¿Qué significa apostar? Apostar es un 50-50. Es un 50% donde tenemos la oportunidad de negociar con nuestros miedos y un 50% donde podemos dejar que nos agarre por el cuello y nos diga quedadito en el oído, que nos pasa mucho, no vamos a llegar a ningún lado, ¿eh? Entonces, el apostar es una calle de dos vías. En el transcurso de ser valiente necesitamos aliados, cómplices. Y realmente no... Darnos la oportunidad de no dejar absolutamente nada dentro de nuestro corazón. Los miedos. Puebles un pequeño rompecabezas hasta que los armes apropiadamente. Las dudas, batállalas. El rencor, entiéndelo. Porque somos humanos. Y tenemos que empezar a ser un poquito más eso, ¿no? Humanos. Yo tengo a alguien que admiraba mucho, bueno, admiro mucho, aunque no está con nosotros, murió de cáncer. Y se llama Nightbirth. Y ella decía siempre que no hay que esperar hasta que todo esté bien o que la vida no sea difícil para ser feliz. Para mí es lo mismo para ser valiente, ¿no? Yo vengo... Mi abuela siempre decía Mija, no dejes que nadie te corte las alas. ¿Y saben qué era lo más increíble? Que yo no sabía que tenía alas. Mi abuela ya sabía que yo podía volar. Porque para mí la valentía es una... Entonces, a mí me encantaría que todos nosotros hoy nos llevemos eso, la valentía de enseñarle a la nueva generación que sí pueden. Porque yo vengo de un lugar donde nacieron las etiquetas, donde se me dijo que no iba a llegar absolutamente a ningún lugar. Donde como mujer tenía que quedarme en un pueblo pequeño. ¿Y saben qué? Yo pensaba que odiaba ese lugar. Que realmente hoy lo adoro y lo amo. Pero me hubiese encantado que en ese momento pues que las etiquetas hubieran sido positivas, ¿no? Que alguien me hubiera dicho que no había nada que me podía parar. Bueno, que no me ha parado hasta ahora. Pero la verdad me marcó, ¿no? Me marcó la vida. Me marcó en algún momento. Bueno, les cuento. El universo me hizo parte de su centro en hacerme la primera mujer en llevar el timón gastronómico de uno de los eventos más grandes del mundo, el Super Bowl. Imagínense, cocinar para 130.000 personas en un día. ¿Ok? Llevando un grupo de unos 3.000 cocineros, cocineros incluyendo chefs que vinieron de todas partes del mundo. ¿Qué les digo? Un evento increíble. Lógicamente, levantándome cada mañana para hacer el bistec. No se acuerdan, ¿eh? Rebanada en contra del músculo y haciendo lo que tengo que hacer con un equipo enorme, muchos aliados, parte de mi vida. Pues fue el mejor día de mi vida, ¿no? El 2 de febrero del 2019 me convertí y empecé a romper paradigmas, a darle sueños a pequeñas mujeres que estaban haciendo lo mismo que yo, de que sí se podía, de que sí se podía llevar, ¿no? Y hablando de apostar y hablando de valentía, voy a transportar literalmente tres meses después, el 23 de junio del 2019. Me encanta escribir. Voy a leer un pequeño de mi diario que le llamo mi diario de arroz con mango porque escribo y luego hago recetas, ¿no? Entonces, aquí vamos. Hoy me siento triste, perdida, con miedos, con incertidumbres. Tengo la respuesta. Quiero seguir haciendo esto. No creo tener la respuesta. Lo más grande de todo era que estaba perdida, totalmente perdida. Plamé mis miedos, ¿no? Y en ese momento lo único que tenía era 75 centavos de coraje. Pero al palmar mis miedos, al palmar mis incertidumbres, al escribirlos, al negociar, al capitalizar ese sentimiento, capitalizar 75 centavos, me imagino que alguien está en economía, imagínense lo que es agarrar 75 centavos y capitalizarlos contigo mismo, venderte ese sentimiento. Pues me di la oportunidad de seguir caminando. Entonces, les voy a preguntar, ¿qué hacemos cuando el universo no llega? Cuando los caminos no están. Cuando nos adaptamos, pero no aceptamos. Y el no adaptarnos y el no aceptar es en algún momento de mi vida verme en una oscuridad de regresar a casa a mis padres con un infante de tres meses, una niña de un año y medio y un niño de siete años. y haber perdido todo en la vida. Verme vendiendo empanadas en el mercado a un dólar. Bueno, son famosos. Encontrar a mi papá tan perdido como yo porque es uno de mis aliados de vida. Encontrarme rota, sentada en el mueble, con literalmente setenta y cinco centavos en los bolsillos. Y en ese momento, como madre, te pierdes porque es el miedo de no poder dar. Mi papá me pregunta, ¿por qué lloras? Y lo primero que me sale es decir, ¿cómo voy a comprar pampers? No tengo dinero para comprar leche. Mi padre me dice, ya vengo. Me trajo diez cajas de pampers, diez cajas de leche. Y me pregunta de nuevo, ¿por qué lloras? Entonces le voy a preguntar a todos ustedes, ¿a dónde vamos? Pero quiero que todos nos demos y tengamos la honestidad de darnos una respuesta. Vamos lejos a un éxito vestido de paz. porque todas las manifestaciones sean pequeñas, sean financieras, sean mentales, físicas. Todas pasan por un proceso. Algunos más rápidos, otros más lentos. Pero lo más importante es que apostemos sea mucho o poco. porque el universo siempre nos encuentra a la mitad de camino. Entonces, ¿por qué no nos impulsamos desde el momento de decir ¿por qué no me ha pasado? al momento de saber que tenemos el valor y el sentimiento de esperar hasta que nos pase. Pero no no esperar activo, sino desde un coraje activo. Esperando con los que nos toca, invirtiendo con lo que nos toca los setenta y cinco centavos de coraje, los setenta y cinco centavos literal. Porque ¿saben qué? El tiempo divino es real. Confíen en él. Confíen en ustedes. Elíjanse. Yo voy a crear con ustedes una receta de valentía hoy. Para mí, necesito una copa de gratitud. Aunque no lo crean, es el ingrediente más menospreciado que existe. Una copa de esperanza. Una copa de esfuerzos. Media copa de sueños. Porque sin ellos no vamos a ningún lado. Media copa de fracasos. Una pizca de miedo. Y una pizca de humildad. Y para la preparación, estás tú. Consistencia. Tú. Tu valentía. Y para el horno y la temperatura, quiero que tomen todos esos ingredientes, lo mezclen, con un poquito de la fragilidad y ese... resiliencia de vida. Porque todos esos ingredientes juntos hacen la fórmula perfecta. ¿Saben que la valentía, bueno, el universo realmente, premia la valentía a manos llenas? ¿Se han dado la oportunidad alguna vez de decir, ¿saben qué? Lo voy a hacer. Cuando están del otro lado, sienten que sí. Entonces, hoy, yo quiero que nos elijamos. No porque nadie nos elije, sino porque nosotros merecemos eso, ¿no? Mi historia puede ser la historia de cada uno de ustedes. Es una historia de una muchachita de pueblo que salió, que creyó, que apostó. Lo quiero retar a todos que sean sus héroes. Que se encuentren a ustedes mismos en diez años. ¿Acuerdas dónde estábamos diez años atrás? Pónganse a pensar dónde estaban y dónde estamos hoy. Quiero darles las gracias, porque apostaron esta noche o esta tarde a estar aquí y no querer que hubiésemos estado. Apostamos a compartir. Porque para mí, todos somos los héroes. Somos el regalo. Somos la canción. Somos el ingrediente perfecto para todo lo que te propongas en la vida. Así es que hoy, mañana y siempre, apuesten a ustedes. Muchísimas gracias. Fuertes palmas para Diana y La Cruz. No doce cuando, versos la canción. Se infiltra. Impresce la canción. con déses pon住, pero se refiere. Concesada. A lo que me mise en la pieza laavyzeta, A lo que me fuiste, Gracias por ver el video